Salón a todos. Estoy compartiendo contigo la serie de Cómo lucir joven después de los 30. Y esta es la tercera entrega de la serie. Gracias a todos los que nos han escrito, han dejado sus comentarios sobre lo bien que les han venido estas clases. Como siempre digo, no te quedes con estos secretos. Envía el enlace de esta serie a tus amigos, a tus familiares. Deja que otros se beneficien también de estas cosas maravillosas que te estoy compartiendo. Y lograremos así que muchos se beneficien de las bondades de esta información que estoy poniendo en tus manos. Estar bien informados es la clave para tomar decisiones correctas en nuestras vidas. La mayoría de los errores que cometemos es el resultado de nuestra desinformación. Si hubiésemos sabido ciertas cosas, no habríamos tomado ciertas decisiones. Estar bien informados es una de las claves del éxito. Quien controla la información controla el mundo. Por eso, mantener la democratización de la información es vital para el bien de todos. Bueno, cumpliendo mi promesa de la clase previa, te comparto ahora otro gran secreto para lucir joven en cualquier momento de la vida. El hombre más sabio de su generación dijo en Proverbios 23, ¿Cómo piensa el hombre de sí mismo? Así es. Piensa en eso. ¿Cómo piensa el hombre de sí mismo? Así es. Por supuesto, el contexto está hablando de cierto tipo de persona, pero luego afirma un principio que es válido para todos. Como sean los pensamientos, que de sí mismo tenga una persona. Así será, así se verá, así se va a reflejar en su rostro. En otras palabras, si tienes 40, pero tu percepción de ti mismo, de ti misma, es uno de los que es alguien que ya tiene 50, te vas a ver como de 50. Tu rostro va a reflejar 50, no 40. No podemos evitar envejecer, pero sí podemos detener el ritmo del envejecimiento prematuro y lucir fuertes, robustos, radiantes en el proceso. De modo que antes de entrar en una dieta costosa, antes de comprar esas cremas que son realmente súper espectaculares, antes de irte a una clínica de la juventud y pagar grandes sumas de dinero, pero hay algo más importante aún que puedes hacer, y es totalmente gratis. Y no solo no te cuesta nada, tampoco tienes que irte a tu familia, a tu trabajo, o internarte unas cuantas semanas en una isla por allá, o en un quirófano frío para detener el proceso del envejecimiento. Y eso, algo más importante, no está fuera de ti, está adentro de ti, en tu mundo interior, en tu dimensión no tangible, en esa parte de la iceberg que demuestra cómo lo más grande tuyo es lo que no se ve, lo que no se puede tocar ni palpar, pero que está ahí adentro de ti, esperando que lo saques y lo pongas a vibrar, a funcionar para tu bien. Bien, ¿recuerdan las tres dimensiones intangibles de que está formada tu persona? Pues bien, cambiando la manera de pensar dentro de tu dimensión mental, vas a comenzar a verte más joven. Cambiando la manera de responder a tus emociones dentro de tu dimensión emocional, vas a comenzar a lucir más joven. Y cambiando la manera de cómo te percibes a ti mismo, a ti misma, en tu dimensión espiritual, en ese yo superior, vas a comenzar a verte mucho más joven y radiante. Y cuando esos cambios comiencen a darse, tu memoria se activa, tu cerebro como que toma un segundo aire, tus neuronas se van a comunicar mejor, vas a poder mover tu mano esta hacia adelante y esta hacia atrás. Esto va a afectar positivamente todos los órganos de tu cuerpo, incluyendo la piel de tu rostro. Tendrás más energía, más fuerza, más disposición y la gente comenzará a ver que luces más joven y atraerá sobre ti una buena energía para seguir mejorando tu calidad de vida más y más. El secreto está en hacer pequeños cambios internos, pequeños ajustes y luego comunicar eso a tus órganos y sistemas del cuerpo, incluyendo la piel de tu rostro. Un sabio antiguo lo expresó de esta manera, ¡Renovaos en el espíritu de vuestra mente! Esta es una frase poderosa. Creo que ningún psicólogo, ningún terapeuta, ningún psiquiatra podrá superarla. ¡Renovaos en el espíritu de vuestra mente! El span de vida que Dios ha diseñado para nosotros está en los 120 años. Muy poco llega allá. Algunas estadísticas afirman que las mujeres viven más que los hombres, remitiendo a las mujeres casi a los 90 años y a nosotros los hombres casi a los 80 años. Sin embargo, con estos secretos que te estoy compartiendo, cada seis meses podrías añadir un mes más a las estadísticas bíblicas y acercarte un mes más, cada seis meses, a lo establecido por la sabiduría divina. O sea, cada cuatro años podrías añadir un año más a las estadísticas bíblicas y acercarte un año más a los 120 establecidos por la sabiduría divina y en el proceso, en el proceso sentirte joven, lucir joven, actuar juvenilmente con energía, con ganas de vivir. Dios nos ha dado la habilidad para renovarnos, no solo a nivel de tu espíritu, sino también a nivel de tu piel y por la extensión de tu rostro. Piensa en tu piel, piensa en tu piel, tu órgano más grande. Ni te pase por la mente la idea que las células de tu piel tienen tu edad biológica. No es así. Tus células se renuevan preservando la memoria de tus formas para que siempre podamos saber que eres tú y no otro, ¿no? Cada dos semanas, todas las células de tu rostro son reemplazadas por células nuevas, juntamente con el resto de tu piel. Esto es importante para todos, pero más extraordinariamente importante para la mujer porque desde los 12 años hasta los 45 años aproximadamente, la mujer sigue un ciclo biológico de 28 días, después del cual cada mes pierde varios gramos de hierro en cada menstruación. Y es lógico porque el hierro contenido en los glóbulos rojos se pierde en sus días del mes. Y eso es por lo que la mujer tiene que cuidarse más que el hombre para no sufrir de anemia por deficiencia de hierro. Además de esto, la piel de la mujer cambia como respuesta a los ajustes hormonales que se dan en sus días del mes, tanto a nivel de estrógeno como de testosterona, por ejemplo. Es por eso que nos encontramos con ciertos brotes de acné en las mujeres durante el período premenstrual y menstrual. Piensa entonces en las bondades de nuestro Creador, haciendo posible que cada dos semanas todas las células de tu rostro sean reemplazadas por células nuevas juntamente con el resto de tu piel. Cada dos semanas significa que el día 14 y el 28 del mes que coincide con el ciclo menstrual de la mujer, Dios renueva totalmente la piel de nuestro rostro. Podríamos decir que, en honor a la mujer, para que siempre luzca radiante y hermosa, Dios Altísimo le renueva las células de su rostro a ella. Y por excepción a nosotros, los hombres, también cada 14 días. Es decir, dos veces por mes. Por supuesto, no todos los órganos se renuevan como las células de la piel, pero lo que quiero decirte es que Dios te renueva tu rostro cada 14 días. ¿Te imaginas lo bondadoso que es el Eterno? Es como si dos veces por mes fuésemos nuevos de paquete otra vez, celularmente hablando. Si Dios te ha dado ese enorme empujón, vamos a creerle a Dios y recordar que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una leyenda que oí a los ancianos cuando era muchacho afirma que el águila, después de los primeros 50 años de vida, podría vivir mucho tiempo, excepto si se deja morir. Pero si decide renovarse, en unos 50 días podría tener plumas nuevas y pico nuevo y vivir otros 50 años más. Bueno, científicamente esto es cuestionable, pero etiológicamente tiene un enorme valor ético para nosotros. La importancia de renovarnos, desprendiéndonos de ciertos paradigmas que nos atan a traumas del pasado y liberarnos para volar como las águilas. Y basado en esto, uno es quien decide si renovarse y lucir mucho más joven o echarse a morir y envejecer prematuramente sufriendo de todo tipo de limitaciones. No quiero que esto último te suceda. Dios te ha diseñado para renovarte. Y eso incluye dos cosas. Primero, la capacidad de generar pensamientos que empujen a tu cuerpo y especialmente a la piel de tu rostro a lucir más joven, aun cuando hayas pasado los 30, los 40, los 50, los 60 o los 70 años. Segundo, la capacidad para comunicarte mentalmente con los órganos de tu cuerpo, específicamente con tu piel. Te voy a enseñar cómo comunicarte con tu piel, con toda esa energía que llevas dormido por dentro. Vamos a despertar esa energía y vamos a enviarla a tu piel. ¿Para qué? Para que si estás en tus 30, lucas como de 20. Si estás en los 40, como de 30. Si estás en los 50, como de 40. Si estás en los 60, como de 50. Y si estás cruzando la importante y sagrada marca de los 70, mental, luzca mucho más joven y radiante. Les amé a ti, Parín. El corazón alegre rejuvenece el rostro. Recuerda lo que nos dice el hombre más sabio de la tierra en su generación. Como piensa el hombre de sí mismo, así mismo es. Si te dices a ti mismo, estoy hecho un viejo, todo se me olvida, o me he vuelto un tonto, tu cuerpo procurará adaptarse a ese pensamiento para cumplir tus deseos. Y no importa si tienes 20 o 60, tu cuerpo va a comenzar a comportarse como un viejo o como un tonto, lo alegro. ¿Por qué? Porque como piensa el hombre de sí mismo, así es. No porque algunas cosas se te olviden, por ejemplo, significa que estás viejo o que tienes comienzos de Alzheimer. A los niños también se les olvidan las cosas y tienes un cerebro nuevecito, nuevecito. Así que, retira de tu mente, de tu pensamiento, la idea de que ya estás acabado, de que ya no puedes con esta vejez. Porque ya sabes que los pensamientos que tú generas son recibidos por el cuerpo, quien va a buscar complacerte en tus deseos. ¿Qué piensas que hará tu cuerpo si constantemente le dices que estás poniéndote viejo y que ya tienes comienzos de Alzheimer? Los oídos que tenemos en la cabeza no son los únicos oídos que tenemos. Nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos, constantemente están escuchando y escaneando nuestros pensamientos para hacer su voluntad. El secreto será siempre renovar tus pensamientos, la forma de emitir tus juicios internos, recordando siempre utilizar palabras que no emitan juicios permanentes, sino condiciones temporales. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene inteligencia biológica, tus órganos tienen inteligencia biológica, tus células tienen inteligencia biológica y saben diferenciar entre las cosas que son temporales y las cosas que son permanentes. ¿Qué hace el cuerpo? Sigue tus deseos que son permanentes y espera cuando son temporales. Por ejemplo, si tú dices, ya estoy muy viejo para acompañarles al cine esta noche, el término viejo expresa una condición permanente. ¿Cómo piensas que va a responder tu cuerpo si le dices que está viejo? Pues se va a comportar como una persona vieja. ¿Cómo cambia entonces? Si no quieres ir al cine o al restaurante o al teatro con tus amigos, usa términos temporales, no permanentes. Por ejemplo, estoy un poco cansado para ir a los cines esta noche, así que les voy a acompañar en otro momento. Observa que en vez de viejo, que es una condición permanente, has dicho cansado, que es una condición temporal. Mañana te vas a levantar con nuevas fuerzas. Mis amigos, mis amigas, el cuerpo entiende lo que tú piensas. El cuerpo entiende lo que tú dices y va a actuar en correspondencia. ¿Por qué? Porque como piensa el hombre de sí mismo, así es. La neurología ha demostrado que nuestro sistema nervioso central es único, totalmente diferente al resto de los animales, sobre todo en lo que a tener conciencia de la edad se refiere. Dios altísimo diseñó nuestro sistema nervioso para que tenga conciencia del tiempo y por tanto, conciencia de nuestra edad. Somos conscientes que tenemos 30, 40, 50, 60, 70 años. Los animales no tienen esa conciencia. Los animales no están preocupados porque se están poniendo viejos. Ellos no conocen eso. Ellos no tienen esa capacidad. Nosotros sí lo tenemos. Lucirás tan viejo como pienses que eres. Así de viejo o así de viejo. No importa la edad que tengas. Y lucirás radiante y lleno de vida tanto como pienses que estás radiante y lleno de vida. No importa la edad biológica que tengas. La medicina psicosomática ha demostrado que la creencia de una persona que si a esta medicina le hará bien tiene tanto o mayor efecto en su bienestar que los propios efectos del medicamento. Si una persona piensa que ese medicamento no le va a servir de nada aunque sea el mejor del mundo sus pensamientos limitarán enormemente las bondades del medicamento que está tomando. Este descubrimiento de la ciencia moderna no es realmente nuevo. Ya la Biblia lo había dicho antes. Como piensa el hombre de sí mismo así es. El poder de la química en un fármaco no se puede comparar al poder de la creencia del enfermo en la efectividad del fármaco. Un neurólogo amigo mío en New York me dijo me dijo una vez Rabino el cerebro es la farmacéutica más extraordinaria que existe y tiene toda la razón del mundo. No solamente en lo relacionado al fármaco sino incluso al médico que te recomienda el fármaco. Si tú no crees en el médico ni tienes confianza en su habilidad para tratar tu caso difícilmente podrás hacer algo por ti. Incluso Yeshua le dijo en una ocasión a un enfermo que le pedía sanidad ¿crees que yo puedo hacerte esto? nuestros pensamientos reflejan nuestras creencias y el cuerpo responde a esos pensamientos y a esas creencias y esto aplica también a la manera como manejas tu proceso de envejecimiento. Se han hecho estudios estudios médicos bien serios donde se demuestra que ciertos pacientes con cáncer se les ha aplicado una falsa quimioterapia es decir un placebo no una auténtica aplicación de quimio y al cabo de unos días han perdido el cabello como si se les hubiera aplicado una auténtica dosis de quimio ¿cómo se explica eso? porque todo el mundo sabe que cuando se aplica quimio uno de los efectos colaterales es que la gente pierde el cabello y como este hecho se convierte en una creencia las personas que recibió el placebo generó pensamientos sobre la cabida de su cabello y su cuerpo obedeció sus creencias y sus pensamientos y ordenó la caída del cabello puedo darte muchísimos ejemplos de esto que tú mismo puedes comprobar haciendo una simple investigación en tu buscador web inteligente ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? los pensamientos de una persona que son capaces de comunicarse con su cuerpo este va a responder procurando hacer los deseos expresados en los pensamientos y creencias de la persona ¿qué hacer entonces para sentirte joven para lucir radiante lleno de vida a los 30 a los 40 a los 50 a los 60 a los 70 y más allá el secreto está en hacer pequeños cambios internos pequeños ajustes y luego comunicar eso a tus órganos sistemas del cuerpo incluyendo la piel de tu rostro ¿cómo comunicas pensamientos kosher pensamientos apropiados a tu cuerpo y especialmente a la piel de tu rostro para mantenerte joven y radiante aun cuando hayas pasado los 40 a los 50 cambiando tu manera de pensar y cambiando tus creencias sobre el envejecimiento no viéndolo como una desgracia sino como un honor porque la gloria de los jóvenes dice la Biblia es su fuerza y el honor del anciano sus canas así que vamos a comenzar a cambiar nuestros pensamientos y nuestras creencias equivocadas sobre el envejecimiento y vamos a reemplazarlo por nuevas creencias y enviar a nuestro cuerpo a nuestras células a nuestros tejidos a nuestros órganos toda esa energía que llevas por dentro y ¿qué va a pasar? vas a comenzar a lucir más joven más radiante más capaz más hermoso más hermosa cuando te vuelves ansioso desesperado afanoso glotón tu rostro es afectado negativamente cuando resuelves las causas de tu ansiedad de tus afanes de tus desesperos comenzarás a lucir joven de nuevo con más energía con un rostro mucho más radiante recuerda lo que dijo el hombre más sabio de su generación el rey Salomón como piensa el hombre de sí mismo así es él una vez que entiendes esto y una vez que estos valores están puestos y una vez que todo tu tu mindset está colocado en su lugar entonces podemos hablar de otras cosas maravillosas que van a ayudar a embellecer tu rostro a lucir mucho más joven aun cuando tengas 30 o 40 o 50 o 60 o 70 años de esto vamos a hablar en la próxima clase Salomón